Faltan menos de tres semanas para las PASO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablamos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ya se dio a conocer cuál será la boleta y Visión 7 sigue acompañando a alguno de los precandidatos en los recorridos, en las campañas. La semana comenzó con una intensa actividad electoral para las PASO del 26 de abril. El precandidato a jefe de gobierno por Surgen, Humberto Tumini, presentó a los candidatos que lo acompañarán en la lista de legisladores. Interesante porque en el conjunto de los principales candidatos, vos sabés que los candidatos son 200 en la Ciudad de Buenos Aires, pero en los principales tenemos más de un 40% que son mujeres, el 65% tienen menos de 40 años, y casi el 100% son profesionales o técnicos o estudiantes universitarios avanzados. El precandidato a jefe de gobierno por Seamos Libres, Pablo Ferreira, participó de una jornada sobre trabajo social. No es lo mismo la trata de personas, no es lo mismo la explotación de las personas que las trabajadoras sexuales y el trabajo autónomo que proponen las trabajadoras sexuales. Es un tema fundamental porque vemos que desde la política no se da las herramientas necesarias para este debate y tampoco se da este debate desde la fuerza de seguridad o desde la política de seguridad que tiene la Ciudad de Buenos Aires y que hay en otros lugares y en otras provincias. Gabriela Michetti, una de las precandidatas del PRO que conduce Mauricio Macri, visitó la zona sur de la ciudad para dialogar con vecinos de Villa Soldati. Esto es lo que vamos a potenciar, esto es lo que vamos a intensificar. Lo hemos hecho desde que iniciamos nuestro gobierno allá en el 2007, pero claro que después estas cosas cuando uno las empieza siempre van quedando como cortas, siempre se puede hacer un poco más. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias!